Tú dirás cuánto tengo que desembolsar Para ser el dueño del lunar Que te adorna al lado de tu boca Tú dirás Tengo mucho amor para gastar Contigo no quiero derrochar Hasta quedarme en bancarrota Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un fajo pétalos de rosas Véndeme Todo tu cariño de una vez Porque como debes de saber No todo con la nada se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Dime cuál es su valor Si vale un millón de besos Yo te ofrezco más que eso Que de besos tengo lleno el corazón ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón Véndeme Esos ojos de color café Yo te ofrezco una luna de miel Y en un fajo pétalos de rosas Véndeme Todo tu cariño de una vez Porque como debes de saberlo Todo con la nada se compra ¿Cuánto me cuesta tu amor? Tengo un millón de pasión Aunque no tenga dinero Tú sabes cuánto te quiero Yo te pagaré al contado Cuando estés en mi colchón ¿Qué te ha sido tú? Todo tu cariño Tengo un millón de pasión